Luis Manuel Águiló presenta este domingo en Bien de Bien. Quédate allá, que te puede ir mejor. Yo he dejado uno bueno. Han sido pocos, pero no han quedado bien. Yo le cogí miedo hoy a la otra. Un macho de hombre en especial. Yo no sé cómo yo voy a poder esta noche hablar. Chedi, pero tú estás cansada de verme. No, no te hablo de nada. Domingos a las 8 de la noche. Por Teliantillas, eres tú.